La diferencia principal es que él es peso musca y yo soy peso vuelta. Los dos son pesados, ¿verdad? Ni a quién irle. ¿A quién escogeremos? A ver, ustedes, ¿qué opinan, compañeras y compañeros? Mire, pa' mí que... No, no, es muy ofensivo, ¿verdad? Pero aquí se usan frases ofensivas para restarles la agresividad. Pues mire, Paquito, pa' mí que los dos son... Y ahí, vámonos. Pero aquí se usan con tanta frecuencia que yo creo que aquí, como en la lucha libre, ¿no? Fingimos que nos golpeamos y sangramos y nos duele. Y la verdad es que nomás estamos cotorreando. Igual que en la lucha libre. A ver, tú, César, pues. El Caminante del Mayap. El Yucatecaso, dice él. 6.49 Lo mismo que un muñeco que necesita acuerda O que un presente incierto que nada nos recuerda Quedó sin movimiento Mi corazón enfermo Y lo vistió de luto Un sufrimiento eterno Desde que tú, desde que tú te fuiste Perdí todo en la vida La fe, la fe, la fe, la esperanza Y se me abrió una herida Esperaré a que vuelva Esperaré a que vuelva Y por favor recuerda Que soy como un muñeco Que necesita acuerda A ver, ahí entra Leurya Cato A ver, ahí entra Leurya Cato Perdí todo en la vida Perdí todo en la vida Que necesita acuerda Que necesita acuerda Me acordé ahorita que los vi a estos ¿Cómo es? Sí, los bueyes de Silao ¿No se acuerdan? Tan bueno el pinto como el colorado Lo que parecía una ofensa Se volvió un eloxio Bueno ¿Bueno? Buenos días Buenos días Habla el señor Alfonso González De acá de Escapuzano ¿Alfonso González qué? De Santa María A sus órdenes Alfonso Ah, mire, es que les iba yo a aclarar Que este Yo uso los sombreros Últimamente Porque me he visto un poco pelancito, ¿no? Pero siempre Este Pues se ve uno mejor Porque voy a bailar a Los Ángeles Y a varios salones Y usa mucho el sombrero No, no está olvidado el sombrero Y se ve uno Como con más personalidad y todo Hasta pueden echar este Pues ligar con las damas Porque se ve uno diferente Ándele Entonces eso Eso influye mucho Y mi padre lo usaba mucho Cuando estaba joven Y de él me quedó la tentación Y ahora que este Ya estoy más grande Dije, voy a comprar mi sombrero Me compré de todos los Colores y sabores Y me acabo de comprar un Panamá También que no lo he estrenado Ese es caro, ¿no? Sí, cuesta Me costó dos mil quinientos Pero no hay más caros todavía Hay uno que se dobla en cuatro partes Se mete en la bolsa Y no se arruga La espalma virgen Ni se rompe Ni se rompe No, no, no No se maltrata Y mi madre trabajó en esa sombrería Era como unos diez años Ahí porrando los sombreros Y planchando Y todo Y por eso me acordé yo De los sombreros Y dije, no, voy allí Y allí compraba Pedro Infante Este De Tony Aguilar Luis Aguilar La María Félix Compraban sus sombreros ahí ¿Ah, sí? Sí, allí están las fotos De todos los que iban Los artistas a comprar No era la otra sombrería La mejor de México Como esa Era de mucho prestigio Y de muchos años Ahí se compraba uno El Stenson De 3X 5X Stenson Decían que era muy fino Todavía está esa sombrería Ahí en el Zócalo Creo Y aquí en En ayuntamiento Sí Yo voy Yo voy seguido Ahorita voy especialmente Para la semana A comprar Pero ya venden calcetines Camisas Es decir Ya el sombrero cayó De Sí De una demanda Monstruosa que había Sí Se ha acabado Pero no va mucha gente A comprar sus sombreros ¿Eh? Y no se ha perdido La La Pues la La moda, ¿no? Se quiere volver a imponer Y qué bien Porque Con el Danzón No hay como elegancia De ponerse un sombrero Ah La luz Con más Sí es cierto Como con más Así Más catego Yo siempre he bailado En todos los salones Siempre he bailado Y ahora con más ganas Porque Digo Aunque tengo 72 años Pero Digo El tiempo para mí Digo Porque hay jóvenes De De 80 Y viejos Usted sigue siendo Claro que sí ¿Verdad? Un galán ¿Y es de al ancha O de a la cortita Su sombrero? La mayor parte Sí Porque me pongo Todo de gris Me pongo Mis sombreros gris Me pongo Mis zapatos De charol Al color Del traje Y todo Así es que Hay que ir bien elegante Un dandy Es usted Exacto ¿Y no lo regañan En su casa? No, sí Mi señora Está media celosa No quiere ir Pero Baila bien Pero No comparte conmigo El baile Dice No, porque Es pecado Mira que andas bailando Con los demonios Digo Pues serán los demonios O no Pero yo me voy de lleno Y se divierte mucho Gracias Alfonso Ándale Sí, hasta luego señor Serrano Muy amable Yo no sé si ustedes se han fijado Pero Todos los turistas así Europeos Principalmente Los gringos Ya no Ya no les llama la atención Pero los europeos Van A la lagunilla Y se compran Un sombrerote Charro Son Chafas Chafas Bien baratos Malechotes Pero Pues lucen Lucen Porque Es un artículo Muy Ostentoso Muy Muy vistoso Buscan el más brilloso Pero brilloso Y van orgullosos Con ellos Este Ya hasta se los ponen Para la foto O para despedirse Una persona que fue a Cuba Dice que lo más Este Deseado para una pareja Era tener un sombrero De charro Eso es lo que más Deseaban tener Y Creo que si les mando uno Pues hay baratos Esos de adorno Que no son Para El Trajín diario En lugar de venir Pues este Este Bordados pues Con hilo a mano Vienen pintado O traen un listón O pegado Sí Hay unos que son Como de terciopelo ¿No? Negros Y Y ahí está pegado El cordón así Del adorno Y se ven Pues vaciados ¿No? No pues nosotros Ya los conocemos Pero Los extranjeros No Y creen que Eso es exactamente Igual Como se ve En las películas ¿No? Clásicas Fíjate que hay unos De cartón Y forrados Como con Con franela No sé qué Pero están bordados O sea Tienen unos dibujos Dibujos Con cinta Sutach Y se ven muy bonitos ¿Qué es eso tú? Es una cinta Es como un hilo Anchito Como si tuviera un Como si fueran Dos costillitas Así Y en medio Va la La máquina En medio Va la costura Y se hacen unos Unos Dibujos Muy bonitos Y se ven muy llamativos Sin brillar Y nada